bueno amigos pues así es como son las fiestas patronales acá en los pueblos de oaxaca para todos los que nos vean pues del pueblo de concepción en las mesas mesones hidalgo aquí pues el mayor domingo está dando la comida saludo amando a marina alex y aquí en otro que también pues acá le manden un saludo a sus hijos que pues están haciendo lo de la mayordomía aquí en el pueblo gracias a ellos pues ellos tienen esta devoción de celebrar esta fiesta y gracias a ellos se está haciendo ahorita la fiesta y pues aquí andamos trabajando cuántos días va a durar la fiesta pues ya empezamos desde ayer y hoy mañana es el mero día y termina el 28 28 el 28 termina durante esos tres días van a estar haciendo las comidas y nada más hoy y mañana mañana ya para el 28 bueno amigos pues acá les estamos mostrando lo que como celebran las fiestas en los pueblos de oaxaca los mayordomos porque en unos pueblos se hace con mayordomos en otros los hace todo el pueblo y cuando no hay mayordomos entra al pueblo pero ahorita pues gracias a dios hay mayordomos y gracias a mis hijos que están allá a todos hombres y mujeres aunque sea poquito todos pusieron su granito de arena para que se celebrara esta fiesta aquí están armando los castillos ya los castillos los toritos cuantos toritos van a armar hoy en este día va a ser cuatro toritos un castillo de torre unas bombas y voladoras esto es para hoy para mañana es para mañana para mañana amigos pues ya están en preparación ahora sí que lo que es una fiesta patronal acá tenemos los señores de rancho que también están acompañando los mayordomos ya con unas frías como siempre eso no tiene que faltar verdad apoyando al mayordomo aquí de la fiesta patronal exactamente estamos apoyando al mayordomo así es amigos pues así es la gente de rancho así se celebran las fiestas acá así se festeja la fiesta patronal de aquí de la media milagrosa así es así es así es amigos pues acá andamos aquí andan los demás este armando el castillo así es aquí andamos aquí andamos de mero de Santiago Juzlahuaca venimos desde Santiago Juzlahuaca a todos los que nos vean allá en Juzlahuaca pues que son de allá así trabaja aquí se trabaja allá en la unión de coordenadas la tierra de la pólvora eso ahora sí que va a haber mucha pólvora mañana verdad eso así es jefe bueno amigos pues así ya están limpiando los pollos y les vamos a seguir mostrando pues cómo se celebra esta fiesta cómo es la preparación de la comida la comida de rancho acá en los pueblos mami mami Camisita. Vean que el aire está muy fuerte. Ay, nos quemamos. ¿Cómo está? Es un infierno. ¿Leña? Porque también se puede lavar. ¿Otra cáscara por el lecho? Sí, mejor. Ah, bueno, sale. ¿Qué? 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 ¿Cómo tiene de bello? ¿Cómo tiene de bello? ¿Cómo tiene de bello? Y aquí pues se están remojando los pollos, amigos, para que la pluma se le quite rápido y más suave. Ya con esa misma lumbre los chamuscan para que no tengan ninguna plumita. Así es como comienza un día antes pues la fiesta patronal aquí en el pueblo de las mesas. Saludos para todos los que están allá en Estados Unidos que son acá de este pueblo. Pues vean cómo se va a celebrar la fiesta a través de los videos. ¡Adiós! Me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta. Me gusta, te gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. ¿Era otra lumbre? ahora sí que le están dando su buena lavada a los pollos verdad? miren amigos una bañada para que vayan bien limpios los pollos al buen amigo Betito también de la comunidad de la muralla que viene a apoyar aquí también miren a las mesas a limpiar pollos siiii ese si es de pura, espera que ah! es que ahí esta fuerte la llama pues o dejalo más a otro puso por acá si le estoy haciendo pero bárbaro no aquí también es muy celoso usted yo creo que no le sigue mucho el humo verdad? no mi jefe no, no aquí todo el tiempo el trabajo no es que el aire esta corriendo para el lado de arriba esta en contra del aire agua, agua bueno si y vamos como dejo todo bravo aquí para los señores si no? si porfa yo lo hice no lo miré va a decir no? los que fueran si yo también no puedo ay ya ojo aquí aquí trabajamos hombres y mujeres todos hacemos el mismo servicio lava pollo carrear todo ok? todo aquí porque porque pobres mujeres se cansan esto es muy duro este trabajo que estamos haciendo si 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 usted lo esta viendo es rico comerse un platito de mole pero si si ah no? delicioso eh? viene mañana vas te ver mañana tengo que preparar el platito ya si mañana viene pasó mañana si ya no pero mañana aquí estamos aquí estamos anda aprovechando sus 5 minutos de fama que tal bueno bueno eso bueno bueno ah 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 Salud. Salud. Aquí vemos que ya están cociendo los pollos que ayer se despeluzaron y todo eso. Y aquí ya están lo que es el pollo porcino. No se miren las grandes ollas. Ya acá ya vemos que ya sacaron lo que ya está cocido. Acá también tienen más pollo. Y acá están preparando lo que es el mole, el arroz. Que es un... el mole es muy tradicional acá en Oaxaca. Aquí vemos a las señoras que pues tienen ya desde... Dicen que no han dormido las señoras acá atendiendo pues preparándolas. La comida para todos los peregrinos, para toda la gente del pueblo que viene a la fiesta. Aquí vemos que están cocinando lo que es el arroz que va acompañado con el mole porque no tiene que faltar. Así son las fiestas patronales. Y bueno, saludos a la familia Rivero que son los mayores. Vamos aquí en el pueblo de Las Mesas. Les estamos mostrando pues cómo se está llevando a cabo lo que es... Cómo se está haciendo la comida. Híjole, ya me está regañando aquí las señoras que viene tarde. ¿A qué horas comenzaron a hacer la comida? Nosotros empezamos a las 2 de la mañana. 2 de la mañana. Es que las señoras de Rancho Canegos pues se levantan muy temprano y además tienen que... Tener la comida para... Ahora sí les vamos a mostrar lo más importante de aquí el mole. Este se le tiene que estar meneando a la olla para que no se queme el mole. Sí, pero ya se terminó ya. Bueno amigos, pues así nos comentan que estuvieron desde las 2 de la mañana. Aquí vemos pues este es el chocolatito que le están repartiendo a las personas. El café. No. ¿Quién llamó? ¿Quién llamó? ¿Quién llamó? Aquí está el altar a la Virgen, aquí tienen a la Virgen, a la Virgen de la Medalla Milagrosa, Santa Patrona del Pueblo de las Mesas. ¿Quién llamó? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!